Bien, la Argentina ganó 2 a 1 contra Chile de visitante en un partido que, bueno, deja varias cosas y varios puntos para analizar y para tocar, ¿no? Quiero dividir esto en tres puntos. Uno, Argentina. Otro, Chile. Y un tercer punto que es el arbitraje. Bueno, sobre Argentina, que es lo más importante en realidad. Y creo que es en lo que hay que enfocarnos, ¿no? A mí el partido de hoy no me gustó. No me gustó el partido de hoy. Hay varios factores para esto, evidentemente. Uno de ellos es el juego. No me gustó cómo jugó Argentina hoy. Que también el juego depende mucho del contexto en el cual se jugó. Hay que dejar en claro algo. Argentina ya está en el Mundial. Realmente Argentina no se juega ya nada que le peligre o lo complique para ir al Mundial. La única motivación es seguir jugando y que el equipo tenga rodaje de cara a Qatar. Y jugar contra rivales que te van a competir al 100% o hasta más es algo positivo. Jugar ante Chile y Colombia realmente a Argentina le hace bien. Hoy Argentina claramente jugó al contragolpe. Fue algo notorio. Muy evidente. Es más o menos el estilo que Scaloni busca. La velocidad. La precisión, digamos. Está bien, ¿no? Y que defensivamente el equipo esté fuerte. Hoy Argentina para mí buscó eso. Aprovecharse también de que Chile iba a salir con todo a buscar la victoria y demás que se notó en el primer tiempo. El partido tranquilamente se puede resumir en el primer tiempo. Creo que el primer tiempo fueron unos 45 minutos de los más intensos que ha habido entre Argentina y Chile. Hubo mucha intensidad. Hubo mucha actitud por parte de ambos equipos por ganar, por marcar. El gol de Di María es una joya. Es una maravilla. Es un golazo. El gol de Lautaro también está bastante bien. Un rebote. Pero, a fin de cuentas, es una jugada buscada. Y la jugada también está buena. Más allá de que Bravo, que tuvo que salir después, ¿no? Tiene bastante responsabilidad en el gol. Pero es cierto que el empate de Chile... Que, por cierto, es un buen gol de cabeza el empate de Chile. Pero también el Dio Martínez había salido bastante de su área chica, bastante del arco. Por lo cual también eso da un poco de responsabilidad en el gol. Y, por último, la defensa argentina no... Digamos que no te pueden... No te pueden encabecear así en el área. No te pueden encabecear. Yo soy de Boca, por si hay alguien que venga de afuera. Y cada vez que a Boca le hacen un gol de cabeza, me sorprende cómo le ganan siempre en los saltos. O directamente los jugadores no saltan. Y, lamentablemente, quedan muy mal ante esto. Quedan muy mal. Y hoy, bueno, el gol de Chile, si bien es un gol interesante, tiene bastante responsabilidad argentina ante eso, ¿no? Un gol totalmente fuera de contexto porque, si bien Chile estaba totalmente desesperado, Argentina realmente lo tenía. Lo tenía más o menos controlado el partido. En el segundo tiempo no pasó nada. En el segundo tiempo fue falta, tarjeta, falta y tarjeta. Por lo cual no hubo realmente algo sorpresivo en el segundo tiempo, más allá de alguna insinuación, ¿no? El partido no me gustó, pero por varias cuestiones. Que ahora, de hecho, son las que vienen. Sobre Chile. La verdad que Chile ha hecho un partido intenso, ¿no? Que seguramente los chilenos catalogarán como un partido casi heroico. Donde los jugadores fueron a buscar la victoria. Defendiendo la camiseta y demás. Con la localía, todo. Con la altura. Pero la verdad que Chile también hizo que el partido fuera bastante insoportable. Y este punto también va relacionado con el arbitraje. El partido de hoy es una vergüenza. Es una vergüenza. La cantidad de faltas que hizo Chile hoy. No se puede consentir estas cosas en un partido. Y no me vale eso de, esto es Sudamérica. Porque si no, no progresamos ni vamos a ningún lado. Después no pidan que el fútbol mejore. Porque el fútbol no mejora en parte por estas cosas de hoy. Por un arbitraje. Que la verdad, yo espero que el árbitro de hoy sea suspendido. Realmente lo digo. Este tipo dirige la Copa Libertadores. Y lo conocemos bien. A pesar de ser el árbitro más musculoso o el más fuerte. Se ve que de cabeza no anda bastante bien. De cabeza se ve que no anda bien. Porque la cantidad de tarjetas que se comió hoy. No se puede creer. Hoy Chile tendría que haber tenido mínimo dos expulsados solamente en el primer tiempo. Y no los hubo. Argentina gana. Principalmente por la eficacia. Y principalmente porque el efecto de altura en el segundo tiempo lo complicó también a Chile. Lo complicó. El segundo tiempo fue malo para ambos. Porque los dos equipos estaban muertos. Después de un primer tiempo tan intenso. Entonces, está bueno que comentemos el casi robo. El casi afano que evitamos hoy. Hoy, los jugadores de Argentina evitaron que les metieran la mano en el bolsillo. Como ya lo han hecho tantas veces. Irónicamente, cada vez que jugamos en Chile hay cosas raras. Siempre. La actitud de los jugadores de Chile también fue lamentable. Me dio bastante bronca. Me recordó mucho a los equipos de Brasil cuando Vox y River van a jugar allá. Eso de simular, tirarse y después pegar patadas y quejarse de que el otro le duela la patada que metió. En un partido muy provocador. Realmente, Argentina cayó también en la provocación. Cosa que no se puede consentir. El primer tiempo, después del empate de Chile, se notó que Argentina estaba con la cabeza en cualquier parte. Menos en el partido. No. Claramente, los jugadores cayeron en la provocación de Chile. Milagrosamente, cae el 2 a 1 y ya ahí el equipo se reacomoda. Y evidentemente, en la segunda parte, fueron mucho más inteligentes que los jugadores de Chile y supieron mantener la calma. Chile, por su parte, estaba desesperado por buscar y cometió, y empezó, perdón, a cometer faltas. Más infantiles. Y de ahí, la cantidad de amonestados que tuvo en la segunda parte. Que si el árbitro hubiera aplicado ese criterio en el primer tiempo, bueno, ya lo que dije. Dos expulsados mínimo. A fin de cuentas, el partido está bien, es una victoria. Chile queda muy complicado, muy complicado. La cagada es que Argentina pierde muchos jugadores al pedo para el próximo partido. Y eso, bueno, no es algo positivo que digamos, ¿no? Yo creo que también hubieron varias faltas que Argentina hizo que se pudieron haber evitado. Pero bueno, ya está. Lo he hecho, hecho está. No podemos cambiar el pasado. Y lamentablemente, vamos a perder varios jugadores contra Colombia. De todas formas, va a ser interesante ver qué jugadores van a jugar ese partido. Y ver si el equipo puede tener un poco más de rotación. Y ver quizás, bueno, que el cuerpo técnico pueda ver en acción a varias caras que quizás no pueden jugar tan seguido. Buena victoria, la verdad. No nos jugábamos nada, pero es el partido por el orgullo, para que el equipo siga teniendo rodaje y demás. Y además es ya un clásico que tiene bastante pique. Creo que más pique del lado de Chile que del lado de Argentina, pero bueno. Esa es mi opinión, por lo menos. En fin, nos volvemos en la próxima. Buen partido desde el punto de vista de la intensidad. Desde el juego no tanto. La altura y Chile en parte causaron eso. Pero en cierta forma el equipo fue eficaz. Y pudo aparecer en los momentos que tenía que aparecer. En fin, un saludo y nos veremos en la próxima.